En la vida aprendemos mucho sobre el dinero, porque es una parte extremadamente importante que nos puede ayudar para lograr muchas, incluso todas, las cosas que queremos, pero, a veces, no aprendemos lo correcto, a veces lo que nos rodea nos inculca mitos falsos sobre el dinero los cuales acaban limitándonos, hacen que perdamos dinero y grandes oportunidades. Sin embargo, aunque esté muy arraigado en su persona, todavía puede superar estas creencias limitantes, y volverse la persona de éxito y dinero que tanto ha querido, por eso, hoy le enseñaremos los principales mitos sobre el dinero que todos creemos, pero que debemos dejar de hacerlo para lograr nuestros sueños y objetivos. No podrá creer cuál es la última, si para nosotros es tan normal. Número 1. No confíe en eso. Entre los blogs de finanzas personales, los expertos en dinero en la televisión y las aportaciones de familiares, amigos e incluso de sus vecinos, no faltan los consejos que se ofrecen sobre el dinero, cómo hacerlo, cómo administrarlo y cómo cultivarlo. Todo lo cual a veces puede dificultar la separación de los hechos de la ficción. Para ayudar a resolverlo todo, Chiapism se ha acercado a expertos en finanzas personales de todo el país, y les ha pedido que compartan lo que creen que son algunos de los principales mitos relacionados con el dinero, que abarcan todo, desde tarjetas de crédito y deudas personales hasta inversiones inmobiliarias, automóviles, préstamos y fondos de jubilación. Esto es lo que tenían que decir. Número 2. La deuda es una herramienta. ¿Cuántas veces le han dicho que puede utilizar la deuda como herramienta? Dave Ramsey, autor de The Total Money Make o Uber, libro muy reconocido, dice que las deudas nos han sido vendidas de manera tan agresiva que a la mayoría de las personas les resulta difícil imaginar tener un automóvil sin un pago del automóvil o ir a la escuela sin usar un préstamo para pagarlo. La deuda agrega un riesgo considerable, la mayoría de las veces no trae prosperidad, y la gente rica no la usa tanto como nos hacen creer, dice Ramsey, quien sugiere que es mejor vivir por debajo de sus posibilidades, y pagar en efectivo las cosas que quieres. Número 3. Primero debe conquistar deudas más grandes. Los asesores financieros en todas partes predican la importancia de pagar primero las deudas más grandes con tasas de interés más altas. Si bien es una buena idea pagar una deuda con intereses más altos, también hay algo que decir sobre el pago de saldos pequeños. La investigación de Harvard Business Review, la Universidad de Harvard, encontró que es muy motivador para las personas ver desaparecer los pequeños. Saldos. Pagar varias cuentas con saldos pequeños puede tener un impacto poderoso en la sensación de progreso. Número 4. Los cónyuges que se quedan en casa no necesitan seguro de vida en muchas familias. Un cónyuge o pareja trabaja fuera del hogar, mientras que el otro se centra en el cuidado de los niños u otras responsabilidades que no necesariamente implican generar ingresos. Pero sería una tontería pensar que tal escenario significa que solo necesita un seguro de vida para el socio sustentador. Si usted es la única fuente de ingresos de su familia y su cónyuge falleciera, ¿cómo manejaría todos los gastos auxiliares que necesitaría para el cuidado de los niños y otros asuntos relacionados con la administración del hogar? Pregunta Mark Diana, director ejecutivo del sitio web MoneyTips. Número 5. Manténgase alejado de todas las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se consideran la puerta de entrada a las deudas, y con razón. Por lo tanto, la sabiduría popular se ha convertido en que a menudo es mejor mantenerse alejado de ellos por completo. Sin embargo, si realiza todos sus pagos a tiempo, y paga la totalidad de cada mes para evitar intereses, las tarjetas de crédito pueden tener sus ventajas. Dice Jennifer McDermott, del sitio de finanzas personales Finder.com. Muchas tarjetas de crédito tienen programas de recompensas que le permiten ganar puntos o devolver dinero simplemente usándolos, dijo McDermott. Además, hacer todos sus pagos a tiempo puede aumentar su puntaje crediticio. Y un puntaje crediticio alto puede facilitar la compra de una casa y obtener tasas de interés favorables. Número 6. Compra porque es una ganga. Arrebatar algo porque está en oferta o es una ganga es una de las mayores economías falsas que existen, dice Chelsea Hudson, experta en finanzas personales de TopCasBag.com. En nuestro afán por ahorrar dinero en gastos, creer que está obteniendo una ganga puede castigarlo financieramente a largo plazo. Dice Número 7. Trabajar más significa más dinero. Ciertamente, este no es siempre el caso, dice Hudson de TopCasBag.com. Iniciar su sesión en horas extra de trabajo no siempre equivale a más dinero. De hecho, el exceso de trabajo puede llevar al agotamiento y a una menor productividad. Moraleja de la historia, trabaja más inteligentemente, no más duro. Número 8. Alquilar un automóvil es lo que hace la gente sofisticada. A menudo se dice que es mejor arrendar cosas que perderán valor rápidamente, en lugar de comprarlas. Los automóviles son el foco principal de este mito del dinero. Los defensores de los consumidores, los expertos destacados y una buena calculadora confirmarán que el alquiler de un automóvil es la forma más cara de operar un vehículo, dice Ramsey, en su libro de The Total Money Makeover. Número 9. Soy demasiado mayor para ganar con dinero. Perdónanos por gritar, pero nunca es demasiado tarde para empezar a prepararte para tu futuro. No importa la edad que tengas. Lo más importante es que empieces ahora. Si tiene una deuda que lo está frenando, es hora de pagarla lo más rápido posible. Y una vez que esté libre de deudas, ahorre como nunca antes. Después de eso, puede pasar al siguiente paso para que pueda comenzar a invertir, y prepararse a usted y a su familia para el futuro, especialmente para la jubilación. La jubilación se verá diferente para todos. Quizás, para algunos, se trate de viajes y ocio. Y para otros, es la oportunidad de tener una segunda carrera con la que siempre soñó. Tal vez solo desee asegurarse de haber dejado un legado para las generaciones futuras de familia. Sea lo que sea para usted, puede hacerlo. Número 10. Mi puntaje de crédito lo es todo. Si no lo ha escuchado, su puntaje de crédito es solo otra palabra para un puntaje de amo la deuda. La industria financiera ha estado trabajando arduamente para asegurar el mito de que un puntaje de crédito es lo que necesita para hacer negocios, comprar una casa o comprar un automóvil. Pero el puntaje crediticio en realidad solo lo juzga a usted en función de su relación con la deuda. Bastante loco, ¿verdad? Permítanos asegurarle que la economía no fallará, y usted tampoco, si decide atacar su deuda con todo lo que tiene. Una vez que esté libre de deudas y en paz con sus finanzas, ese puntaje crediticio no importará de todos modos. Número 11. No necesito seguro. Lo entendemos. A nadie le encanta gastar dinero en seguros. Pero tiene un gran propósito, transferir cualquier pérdida que pueda tener en el futuro de usted a su compañía de seguros. Ya sea que se trate de un incendio en la casa, una inundación o, Dios no lo quiera, una pérdida en la familia, el seguro se lleva la peor parte de la pérdida para que usted no tenga que hacerlo. No importa si alquila o es dueño de su casa, es importante cubrir sus bases. Si conduce un automóvil, necesita un seguro. Es ilegal conducir sin él. Y si es un ser humano que vive y respira, quiere un seguro de vida. El seguro de vida puede sonar mórbido, pero si algo te sucediera, querrás que se ocupen de tus seres queridos. Hablando de seguros de vida, elija siempre el seguro de vida a término. El seguro de vida entera te cubre durante toda tu vida, lo que suena bastante bien, ¿verdad? Incorrecto. La verdad es que gastará mucho más a lo largo de su vida en una prima alta, y es posible que ni siquiera vea el valor en efectivo. Número 12. Los vecinos lo tienen. ¿Por qué no debería hacerlo yo? Permítanos detenerlo allí mismo. Mantenerse al día con los yoguns es un juego muy peligroso cuando se trata de sus finanzas, y realmente su vida. Si tienes los ojos puestos en lo que tienen tus vecinos, es posible que tengas un gran agujero en el bolsillo. Muy pronto, te encontrarás más endeudado y perseguirás cosas que en realidad no te harán feliz. Cuando elige la gratitud y busca la satisfacción con lo que tiene, será mucho más feliz. Además, su familia, y su cuenta bancaria, se lo agradecerán más tarde. Pues, ahí lo tiene, estos son todos los mitos del dinero que limitan su vida y su economía y que debe dejar de creer ya para lograr todo el dinero que quiere y llegar tan lejos como lo desee. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.